¿Qué es el gobierno de la democracia española? ¿Qué es el gobierno de la democracia española? Si pretende continuar con la política de castigar a los dirigentes de la sociedad civil catalana que han protagonizado este proceso, pues tampoco se va a la línea de lo que toca. Yo creo que hoy no estamos en el escenario de convocatoria de elecciones, hoy estamos en el escenario de reiterar el diálogo y de advertir al gobierno de que evidentemente si se renuncia al diálogo va a ser inevitable que el Parlamento proceda a aplicar los resultados del 1 de octubre. Aquí lo que vale la pena es mantener siempre la mano tendida al diálogo y que no haya respuestas unívocas. Ya sé que a veces las respuestas unívocas son más comunicativas, pero también son más pobres. Ahora, de lo que se trata es que el gobierno español también reflexione y acepte, creo que debería aceptar, que las partes se sentaran. Se sentaran a hablar de todo, incluso a hablar y a discutir sobre de qué hay que hablar y de qué hay que discutir. El gobierno catalán no convocará elecciones, puesto que el gobierno existente y la mayoría parlamentaria existente no solamente es legal, sino que es legítima, porque nació en una contienda electoral el 27 de septiembre del 2015, que fueron las elecciones autonómicas con mayor participación de todas las elecciones autonómicas que se han celebrado en Cataluña desde el año 1980, que fue el primer año en que se celebraron. Cataluña